¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El médico me lo dijo. Estoy embarazada. ¿Y no se te ocurre otra cosa más inteligente y oportuna? ¡Contéstame! ¿Para qué queremos tú y un bebé? Pero no puedes hablarme así. Habíamos soñado con tener uno. ¿Lo habrás soñado tú? ¿Sabes los gastos que ocasiona un hijo? ¡Luciano! Pañales, ropa, después zapatos que romperá jugando fútbol. Luego vendrán las malas calificaciones de la escuela. Tengo que prestarle el coche para que salga con sus amigas a la disco. Para eso tendremos un bebé. Y el amor. ¡Luciano, por Dios, no puedes estar hablando en serio! ¡Y el amor! Y las complicaciones, y los problemas, y las ingratitudes. Se vive mucho más tranquilo sin hijos. Salud. Por nuestro hijo. O por nuestra hija. Salud para los tres. Noé, sácame de una duda. ¿Qué broma le hiciste a Luciano sobre el embarazo de Cecilia? Le hice creer que Cecilia le gastará una broma. Cuando ella le diga que está embarazada, Luciano pensará que está mintiendo. ¿Eso hiciste? Sí, ¿no es divertido? Eso no es divertido. Es lo más cruel que he escuchado. Ya es tarde, chiquitina. Mañana tienes que ir al colegio. ¿Cómo crees que me voy a dormir? Si estoy esperando a mi papito y a mi mamá para festejar. ¿A estas horas? ¿Qué van a festejar? Lo de mi hermanito. Lo de mi nena. Que vamos a tener Ceci y yo. Ah, tu padre aún no lo sabe. Ella me lo dijo primero a mí. De mujer a mujer. Se lo estaré contando ahorita. Un día, hace algunos años, tu mamita Angélica le habrá dicho lo mismo que le dirá esta noche la señora Cecilia. Será un momento muy hermoso para él. Tú tienes una hija y te da felicidad. ¿Ella sí? Pero ese niño me dará dolores de cabeza. ¿Será posible que su llegada te ponga feliz? ¿A ti, una mujer inteligente? Yo no soy una mujer inteligente. Yo siento las cosas y quiero a mi bebé. Lo quiero tanto como a Dulce María. ¿Y qué hará la criatura? Eso quiero preguntarte. ¿Qué hará? No te entiendo, Luciano. Uno se acuesta para dormir en paz. Y el condenado se pone a berrear a las tres de la mañana. Y hay que arrullarlo. Pero no pienses que lo haré yo. Porque si esta barbaridad que me cuentas es cierta... No puedes llamar la barbaridad. ¡Eso es! Y ni pienses que me levantaré a atenderlo. Porque apenas empiece la serenata, me voy a vivir a un motel. No tienes corazón. ¡No tienes corazón! Pero qué exagerados son ustedes. Cuando Luciano y yo íbamos en la preparatoria, nos hacíamos unas jugarretas tremendas. Esto es muy distinto, Noé. Estoy totalmente de acuerdo con Estefanía. Tu jugarreta puede arruinar la felicidad de un matrimonio. Espero que lleguemos a tiempo para evitarlo. ¿Le contaste a mi papito? Sí. Pero no lo quiere. ¿Cómo? Dice que le gustará el dinero, que sacara malas calificaciones en escuela, que berreará de noche y que entonces él se irá a dormir a un hotel. ¿Eso te dijo? Yo le hablaba del bebé con toda mi ilusión. Y no lo quiere. No lo quiere, Dulce María. Ahora me va a escuchar a mí. ¡A mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Papito! ¿Qué pasa, mi chiquita? ¿Por qué no quieres al bebé que Ceci tiene calientito aquí adentro? Dulce María, tú no entiendes. Eso es una broma de vuelta con otra más. No te entiendo. Cecilia quería hacerme un chiste, diciéndome que tendría un bebé. Y no es cierto. Sí, papito. Ella me lo dijo. No, mi amor. Ojalá y eso ocurriera. Pero por el momento el único bebé que hay a la vista es el de tu tía Estefanía. No es cierto, papá. Voy a tener un hermanito. ¿Quién puede tocar estas horas? Pero, papá. ¡Papá! ¡Papá! ¿Quién será, señor? Solo hay una manera de saberlo. Abriendo la puerta. Inteligente deducción, señor. Señores, padre de Gabriel. Hola. Luciano, ¿dónde está Cecilia? Imagino que llorando. ¿Llorando? ¿Y te divierte? Porque es un llanto fingido. Todo es una farsa. ¿Qué hacen aquí? Venimos a demostrarte que no hubo tal farsa. Por favor, si Noé me previno. Noé te tomó el pelo. ¿Qué? Luciano, ellos me obligaron a venir para ver si llegábamos a tiempo. ¿A tiempo para qué? Para que no mortificaras a tu mujer. Esa mujer que tendrá un hijo al mismo tiempo que yo. ¿Pero cómo? ¿Es cierto? Contéstame. ¿Es cierto que Cecilia está embarazada? A mí no me creerías que te lo diga Noé. Explícate. Bueno, quise hacerte una jugadeta y... Pero Estefanía y Gabriel opinan que se me fue la mano. ¿Qué me hiciste hacer? ¿Qué me hiciste hacer? Perdóname, a veces uno se equivoca. ¿Cómo perdóname? ¿Eres un inconsciente? ¡Ay, por favor! ¿Por qué tiene que pagarme lo que ha hecho? Ya déjalo, Luciano. La violencia no conduce a ninguna parte. Sabias palabras, padre. La violencia conduce al desahogo. Y tengo que desahogarme. ¡Basta! Ya tienes que hacer otra cosa. Ir con Cecilia y explicarle para que te perdone. Después de... de todo lo que le dije... No... No me atrevo. No me atrevo. No llores que yo lloro. Mamá, no llores que yo lloro. Estefanía, ¿por qué no hablas con Cecilia y le explicas? No, Luciano. Enfrenta tú las consecuencias de tus actos. Lo que hiciste fue una crueldad. Y esto va para ti también. Pero la mía fue una crueldad inconsciente. ¡Y la de Noé deliberada! No sé cómo no te he partido la cara todavía. ¡Dosfan, Luciano! Lo lamento. No pensé que las cosas llegarían a tanto. No pierdas tiempo. Ve, consuélala. Ella comprenderá. Señor. La señora llora. La niña llora. Y yo también tengo ganas de llorar. Bueno, tendré que afrontar la situación. Y tú, Noé, si llega a pasarle algo a Cecilia, quédate. Así, a justo cuentas contigo. Cuando los nervios se alborotan de esta manera, no hay como una taza de café. No llores más. ¿Por qué tal si mi papá no quiere al bebé, tú y yo nos vamos y lo tenemos en una esla? Dulce María, déjame con ella. Pero, papito... Por favor. Dulce María. Voy, papito. Baja. Están tus tíos. Ellos te explicarán lo que pasó. Un poquito acuerdos de los adultos mayores. ¿Eh? Cecilia. No quiero irte. Por favor, mi amor. Hubo un malentendido. El hombre que no quiere a su hijo no quiere a nadie. Mi vida, Cecilia. Suéltame. No vuelvas a tocarme. Parecería que no soy digno de tocarte después de lo que te dije. Pero, Noé, me jugó una mala broma. Escúchame. No, no me hables. No quiero irte. Si no me oyes, nunca entenderás lo que pasó. Te dije que no me tocaras, mal padre. Tienes que oírme. Noé me dijo que me harías una broma. Que lo del niño era falso. Me fingí indiferente por eso. Para devolver jugarreta con jugarreta. Tendrás un bebé. Y lloraría de ternura ahora que sé la verdad. Pero si no quieres entender lo torpe que he sido, sigue llorando de pena en vez de empezar a llorar de felicidad. Luciano. Luciano. Estás mintiéndome por lástima. Te mentía antes, hablando mal de mi hijo. Ahora, te abrazaría con todo mi amor. Pero un marido tan tonto no merece la caricia de una mujer tan dulce. Luciano. Luciano. ¿Quieres a tu hijo? Pregúntame si quiero a Dulce María. Mi amor. Haciste sufrir. Tenía tanto miedo. Ahora, ¿con qué alegría nosotros dos vamos a tener al bebé? ¿Nosotros dos? ¿Nosotros dos? ¿Nosotros tres? Bien dicho. Nosotros tres. No solo mi mamá Cecilia tendrá un nenito. También la tía Lucas tendrá otro. ¡Qué súper padrísimo, Dulce María! Tres bebés nacerán prácticamente al mismo tiempo. ¿Cómo tres? Uno Cecilia. Brometiuchis. ¿No son más que dos? Ah, claro. Tú no sabías la noticia. ¿Qué noticia? La madre superiara también tendrá un hijo. ¡La superiora! Bueno, reverenda, insisto en mi diagnóstico anterior. Sus nervios están muy alterados y necesita un prolongado descanso. Imposible, doctor. La tarea del colegio son complejas y no puedo dejarlas en otras manos. Por lo menos debe vivir tranquila. Eso quisiera yo. Pero a menudo tengo sorpresas y sobresaltos. Evítelo, reverenda. Si de mí dependiera. Pero las alumnas suelen cometer travesuras imprevistas. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Están seguras que la madre superiora va a tener un bebito? Sí, Dulce María. Es un secreto, pero se lo dijo a mi mamá. Yo creo que una comisión de nosotras debería ir a felicitarla. Sí, Pililí. La madre superiora está un poco enferma de los nervios y no le gustaría recibir así de golpe a un montón de alumnas. Pero si no la felicitamos, sería una falta de educación. Tendrá que ir una sola de nosotras. ¿Quién quiere ir? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Silencio. Haremos un sorteo. ¿Cómo un sorteo? Como un sorteo. Cada quien escribe su nombre en un papelito Y los mezclamos en una caja Cierra los ojos, saca un papelito Y esa será la que le lleve el rambo y la felicite Escriban sus nombres bien claritos Apúrense que ya va a empezar la mini olimpiada Ojalá que salga el mío Me encanta felicitizar a las personas Mañana la que gane, felicitará a la reverenda Sacaré el papelito ganado Pero cierren los ojos para que no haya trampa ¡Sí, sí! ¡Que cierren los ojos! ¡Con super trampas, no! La tenga, la tenga, la tenga ¡Dulce María! ¡Viva Chacajal! Señores, padres de familia